Buenos días, nos levantamos en el área de autocaravana de Fouguerés. Aquí podéis ver su castillo al fondo y el área está aquí a pie de castillo, vamos. Hoy el tiempo se ha querido comportar bien con nosotros y despedirnos con alegría. Mirad el tío que hace. No es que esté farto de nubes, pero por lo menos hace sol, cosa que es de agradecer. Aquí esta noche habremos dormido, por lo menos 15 o 16 autocaravanas hemos dormido aquí. Como siempre os digo, sin ningún tipo de problema, aquí nadie se mete con nadie. Aquí el respeto es absoluto por las personas y por sus propiedades. Ahí donde está agulando esa autocaravana tenemos la zona de cargas y descargas de agua. Todo es gratuito. Y ahora vamos a coger y nos vamos a ir a dar un paseo para ver por última vez esta población que tanto nos ha gustado. Buenos días. Hola Jesús, cuéntanos dónde estamos. Hoy hemos venido al mercadillo de Fouguerés. Aquí, como en otros mercadillos, venden todo tipo de productos. El fin de semana aprovechan los agricultores a través de sus frutas y verduras a estos mercados. Y la verdad es que pueden encontrar cualquier tipo de productos. Ropa, calzado, fruta, verdura, pescado, ostras. Vamos, lo más difícil que tú pienses, lo encuentras aquí. Voy a enseñaros que estamos en la plaza, os lo voy a enseñar ahora mismo, en la plaza de Yan... Que no, esta plaza... Madre mía, parece que estamos en el metro. Aquí es una churrería con santería. Como veis hay muchísima gente comprando. Este mercado, los días de diario, están cerrados. Entonces ahora mismo, pues claro, el sábado aprovechan. Aquí, mira, también tienen más con santería. Aquí, por ejemplo, venden pollo. Como os dais cuenta, es precioso. Además, hoy ha salido el solecito y hace un día espectacular. Está súper bonito. Luego, más para acá, la gente tiene diferentes puestos. Ahí está en todo el pueblo, justo en el centro histórico del pueblo. Aquí la gente está comprando harina. Aquí también, la verdad, que ahora mismo no se trata de que haya desabastecimiento. Pero bueno, yo creo que esta gente... Ni mucho menos lo que dice Jesús. Aquí no se ve absolutamente que la gente tampoco esté en una supercola. Aquí estamos delante de las otras partes del mercado. A ver, me voy a acercar para que lo veáis. Lo bonito, la fuente que tienen aquí tan bonita. Y aquí venden quesos. Quesos típicos de aquí, de la zona. Luego tienen... En estos otros puestos venden miel. Y como os dais cuenta, pues en estas casas tan bonitas, en estos entramados, debajo están las tiendecitas pequeñas. Hay un poquito de frutería. Ahí al fondo está la pescadería. Voy a ver si os la enseño. Y puedo pasar sin molestar a la gente. Aquí está la pollería. Aquí está lo que es la carnicería. Aquí se llama chacultería, pero se llama buchería. Y aquí también tenéis, pues mirad, diferentes casas de cabra. Bonjour, madame. Y veis que la gente es encantadora. Son súper amables. Bonjour. Excusez-moi. Oh, merci. Merci, madame. Merci, monsieur. Bonjour. Y aquí estamos viendo la pescadería. Como le dais cuenta, pues... No sé qué contaros de la pescadería. Hoy, por ejemplo... Dios mío, el salmón a 34,90. Yo tengo que estar tres días sin comer para poder comerme salmón. Porque ni eso. Las coles de Bruselas a mí me encantan, pero no he traído ya fres. O sea que tampoco puedo ponerlo. Y aquí, en este entorno... En este entorno tan maravilloso. Bonjour. Y la gente, pues mira, súper amable. Es un... Un de estos días maravilloso. Aquí venden pan, tarta. Bonjour. Y tienen unos productos, pero maravillosos, magníficos. El pan... Que este... Esta es la estatua ecuestre... En homenaje al general Lari Boissier. En la campaña que hicieron los franceses en Rusia. Que, por cierto, fue un ejército derrotado. Al igual que los alemanes. Madre mía. Hemos encontrado una cosa que nos ha sorprendido. Venimos por esta senda. Que va hasta la parte superior de esta ciudad. Hemos bajado por aquí. Y mirad lo que nos hemos encontrado en el suelo. Mirad. Ahí lo tenéis. La concha y el bastón del camino de Santiago. Vamos, nos ha sorprendido mucho ver esto aquí. Digo, madre mía, por aquí. Y ahí tenemos la huella con la dirección que tenemos que seguir. Es increíble. Es muy bonito. Oye. Pero mirad. Ahí podéis ver. En el chorro de agua el viento que hace. Hace un temporal. Increíble. Aquí podéis ver los antiguos lavaderos. Donde venían las mujeres a lavar. Ahí tenéis los escalones. Donde se ponían ellas a hacer sus labores. Fijaros que agua. Por agua no se iba a quedar la ropa sucia. Déjelo. Y mirad. Lo que os voy a enseñar aquí. Mira qué cosa vamos a ver. Me la compro. Me la compro. Para mí. Pero a mí me gusta más esta casa. Que parece que se va a caer. Qué cosa más chupo. Fijaros que está. Que parece que está tumba hacia la derecha. Madre. Mira qué bonita es. Sorpresa. Llegamos a esta casita y decimos. Mira. Mira qué casa más mona. Mira qué casa más bonita. Y ahora nos damos la vuelta. Y mirad. Mamma mía. Ostras. Mira lo que nos encontramos aquí. Dándonos la vuelta. Pero es que esto aquí continúa. En esta calle vamos. Esto no tiene fin. Esto. Esto de bonito que es. Madre mía. Por mucho que quieras mirar. Siempre encuentras cosas nuevas. Cosas distintas. Cosas bonitas. Wow. Fijaros. Las maderas. Las tallas de madera. Vamos. Me llevo un gran recuerdo. De estas casas bretonas. Nos seguimos adentrando en sus calles. Que nos ha pillado un coche. Porque si. Estamos. Vamos. Súper entretenido viendo esto. Mirad. Me tengo que parar. Me viene un coche. Y me pilla. Estamos viendo esto. El paisaje que me pilla. Vamos. Y ahí. Tenemos el castillo. Mirad. Fua. 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 Bueno, esto ya es lo último, fijaros el camino por donde nos vamos a meter, madre mía, esto ni es calle ni nada, esto es una calle medieval, fijaros, no sé si lo veréis bien porque tengo el sol de frente, Charo, pasa tú de frente, a veces me cortas el sol y se ve mejor, pues no, ya tiene que ser así, a veces si lo veis mejor. Yo no sé a dónde nos llevará esta calle medieval, pero fijaros, fijaros, Charo como trepa por las piedras. Madre mía, esto sí que es adentrarse en la historia de esta pequeña localidad, madre mía. Seguimos subiendo, mamma mía, me falta resuello. Charo, ¿a dónde me estás metiendo? Me estás perdiendo por estos montes de Dios. Montes, cos cosés. Me duelen las piernecitas a muerte. Estamos más hartos que el castillo, mirad ahí, lo que tenemos. Desde este mirador podemos ver donde estaba el principio de esta ciudad de Foguerés, lo más antiguo. Esta zona, esta ciudad fue muy fuertemente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y quedó muy destrozada, menos más que esta parte se pudo salvar y muchos de ellos reconstruir. ¿No? Ahí veis la parte alta de esta ciudad de Foguerés. Ahí veis su iglesia catedral y a nuestra espalda pues está el castillo. aquí podéis ver otras de sus iglesias y mirad. Sin ser la iglesia principal, mirad la belleza que tiene esta. Una cosa que me ha llamado mucho atención ha sido las gárgolas. Fijaros las gárgolas que tenemos ahí arriba. Mirad. ¡Qué bonito! Ahí tallada en piedra. ¡Guau! Ahí arriba hay una grandísima. Ahí arriba la tenemos. Grandísima. Y mirad lo que tengo en mi espalda. Unas pocas de lápidas, muy antiguas, por supuesto, muy antiguas. Mirad, apiladas ahí. La verdad es que no se ve, no distingo la fecha, está totalmente desgastada. Pero mirad, aquí, en esta de aquí, se intuye una figura grabada, la veis ahí, la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas. Increible. Aquí hay otra figura tallada, pero no se distingue nada más. Aquí tenemos otra figura tallada, aquí como una especie de santo, con una aureola en la cabeza. Mirad. Mirad donde mires, esto es muy bonito, no me cansaré de deciroslo. Esto es muy, muy, muy bonito. Madre mía, si es que no, no sé qué mostrar, no sé qué más mostraros. Ahí tenemos el castillo, la torre del castillo. Creo que quería asomarme aquí, a este parquecito que entra aquí. Mirad, el verdor que hay aquí. ¡Guau! Está todo lleno de pasadizos, todo lleno de senderos. Mirad. Y desde aquí veo a Charo, Charo. Pedazo de árbol. El árbol de Navidad más bonito que he visto en mi vida posiblemente sea este. Mirad. Mirad. Fijaos la altura que tiene esto. ¡Guau! Esto puede tener 30 metros de altura. ¡Madre mía! El tronco, vamos. Yo creo que cuatro hombres no son capaces de rodearlo. Y mirad qué casita. ¡Guau! Ojalá fuera mía. ¡Qué cosa más bonita de casa! Mirad. Con sus chimeneas funcionando, de piedra. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Cómo me gusta! ¡Qué contento estoy de haber visitado la Bretaña! ¡Guau! ¡Upa! Mirad, qué caso más bueno. Realmente su terminación fue en el siglo XVIII, particularmente hay que destacar las vidrieras y las gárgolas. Por desgracia, un incendio fue destruida en una de las capillas en las que se encontraba Nuestra Señora de Marsan, que es la estatua de Nuestra Señora de Notre-Dame de Maris, y se tuvo que demoler en 1963. La Iglesia de Maris La Iglesia de Maris La Iglesia de Maris La Iglesia de Maris Vamos de paseo por el parque que rodea al castillo. Y fijaros, como dije en vídeos anteriores, aquí el agua no es problema, aquí hay agua toda la que tú quieras. Y te encuentras con rinconcitos, fijaros, la terraza que se han preparado esta gente aquí. Un pedazo de puente de madera. Por supuesto el verde es un verde, estamos al final de la tarde que ya hay poca luz, pero el verde es verde intenso. Fijaros, la pasarela que tiene esta casa para acceder. Que chulata de casa. Aquí hay unos arbolillos, una mejilla gordos, fijaros. Madre mía, que pedazo de árboles hay aquí. Con el agua que tienen, crecen. Esto os lo recomiendo. Esto es un pueblo con encanto, desde luego. Fijaros, la fachada de las viviendas. Mirad. Mirad que torre tienen hecho en esta vivienda. Es muy bonito. Y desde luego, aunque estamos en invierno, fijaros las flores. Está muy bonito. Hemos cogido este circuito, que es para descubrir la villa. Viene desde allí, de la zona baja del castillo. Y vamos a ir subiendo por este camino, ahí arriba. Fijaros. Yo no sé lo que nos van a encontrar aquí. Pero desde luego, esto bonito, es muy bonito. Vamos a ir descubriendo. Vamos a seguir paseando, ¿no Charo? Un poquito más, que está precioso. Vámonos. Vamos en busca de la oficina de turismo. Por supuesto, hasta ahora estará cerrada. Pero vamos a ver el horario. A ver si mañana abre. A ver. Para que nos den información. Esto de momento, promete, promete, este castillo. Y, elools era un par deßerdem. Y, es mínimo��, que hay unas tinieenas. Le허ven duro. авis en la ciudad. Entonces fui exagerado. Y todavía. être en el mirặt. Estamos ante su teatro El teatro de Víctor Hugo Y fijaros Cómo es esta fachada Fijaros en las máscaras que hay Grabadas En la piedra Esto es muy bonito Hacía ya días Que no veía una cosa tan bonita Como esta Cualquier lado que mire Es muy bonito ¿Qué hay ahí Charo? Agua hay en todos lados Hay un río subterráneo No se ve por el cristal Ya vamos Hombre Que soporte ese arco No me canso de deciros Esto es muy bonito Madre mía Qué chulada Mirad las cárcolas ahí arriba Mañana con más luz Lo grabaremos Vamos Qué chulo Qué bonito Estos son los estanques que hay En los jardines del castillo Vamos Vamos Qué bonito Cuanto más paseos Por esta ciudad Más me gusta Guau Fijaros Y estamos al final de la tarde Ya a punto de oscurecer Nos queda muy 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 poca luz Mañana volveremos Para mostraros esto Estamos en Fougueres Esto es un pueblo medieval Fijaros Ahí tenéis su castillo Y mirad Qué bonito Qué bonito Está esto Mirad El foso del castillo Cómo es Como siempre os digo Aquí en Bretaña El agua No es ningún problema Aquí hay agua de sobra Mirad Esto cuando se llena de agua Ya veis allí La altura que coge Y aquí Es un obstáculo Que se encontraban Los invasores Por supuesto Estamos ante el castillo De Fougueres Fijaros Guau Esto es un super castillo Madre mía Y desde luego Son las primeras vistas Que tenemos de él Pero esto promete Esto está muy muy bonito Fijaros Mamma mía Chulísimo Vamos Música Música Gracias por ver el video. El castillo actualmente está en restauración. Ahí podéis ver el puente de Lavadizo. Falta el mecanismo que hacía que subiera y bajara ese puente. Y aquí podéis ver el foso. Y por supuesto que no podía faltar, las casas bretonas con el entramado de madera. Desde aquí tenemos otra panorámica de lo que es el castillo. Mirad las dos torres gigantescas que tienen. Y mirad el foso del castillo que todavía se conserva. Y aquí las casas pues... Ya veis. Me encanta. Lo que yo os digo, aquí agua nos falta. Estamos en el interior del castillo. Y mirad las norias que hay aquí. Esta sigue funcionando. Ya veis. Esto no sé yo si originariamente serían molinos para moler el grano. Mira. ¡Suscríbete! Desde luego por falta del agua al castillo no creo que lo pudieran asaltar, al castillo le sobra agua, fijaros. ¡Mama mía! ¿Cómo es esto? Ahora voy al fondo, parece que hay una escalera enorme ahí donde se nota la diferencia de color para subir hacia arriba, hacia la ciudad y a mí como me gusta explorarlo todo y meterme por todos los rincones pues voy a coger esa escalera. Menos más que Charo no ha venido conmigo a esta parte trasera del castillo, ella se ha ido corriendo para la oficina de turismo para cogerla abierta y poder recabar toda la información de esta ciudad y de todo su alrededor. ¿Fijaros la escalera como es? ¡Mama mía! ¡Pare ahí llega arriba! ¡Me va a faltar el aliento hasta arriba! Bueno, ya os digo, lleva todo el día lloviendo y ahora que ha salido un poquito el sol, ya deja de llover, hemos salido corriendo a visitar esta ciudad. Mirad, qué imágenes más bonitas os estoy mostrando aquí. Os lo recomiendo que vengáis de visitar. Desde aquí podemos ver los jardines del castillo. Mirad, qué chulo. Ahí está el pueblecito en su base, mirad qué pared de granito ahí enfrente y mirad, ahí tenemos el castillo. Como podéis observar, hace 5 o 10 minutos había sol. Ahora mira el cielo como está. Quiere decir que esto es la tónica general aquí en Bretaña. Aquí el tiempo es muy cambiante. ¡Que me lleva el viento! ¡Que me lleva el viento! ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! Se ha levantado un viento huracanado. Me cuesta trabajo sujetar el móvil para grabar estas imágenes. Mirad las casas tipo bretonas que tenemos ahí. Mira qué chulada. Parece una casita de cuentos. Y ahí abajo tenemos otras. Vamos, esto es lo que he dicho anteriormente. Es muy bonito. Es para explorarlo, la verdad. Aquí como no hay problema de agua, fijaros las flores que tenemos. ¡Madre mía! El verde que hay aquí. Mirad el tipo de callejones que existen en esta ciudad. Es una ciudad para perderse, para explorarla poco a poco, con mucha tranquilidad. Mirad qué entidad. Nos hemos sentado un ratito. Estamos destrozados de tanto andar. Y hemos encontrado estos banquitos aquí y nos hemos sentado aquí a ver el panorama. Mirad. Os enseño el castillo. Parece mentira lo que hacían esta gente. Y las piedras talladas y todo, vamos. Flores, figuras en la piedra talladas. Increíble, vamos. El trabajo que hacían los artesanos. Aquí estoy con Thor. Que quiere jugar y se le ha caído el cordón. Vamos a ver. Jesús le va a poner el cordoncito para que siga jugando. Porque si no, mirad eso. Se nos está pendecho una pelotilla. ¡Mira, mira, mira! Ya le ha puesto Jesús el cordón. ¡Ay, eso es lo que quiere él! Mira, 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 mira. Thor, venga. ¡Al ánimo! ¡Venga, dale! Primero observa Como diciendo No puedo Y ya dentro de un rato le dará el tim nervioso Y vendrá corriendo por ella No quiere venir Nuestro abuelito quiere jugar hoy Está juguendo Está pensando Uy, ya estoy muy fatigado Ya me he movido mucho ¿Y para qué? Humana, ponme más de comer No, 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 no No, no, no Si está ahí agachapao, va a saltar. Aquí donde le veáis, aunque esté gordito, que es muy grande, tiene una agilidad tremenda. Cuando menos te lo esperas, cuando menos te lo esperas, sale corriendo. Ya hemos empezado, señoras y señores, salen a correr, venga, 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 venga. Me da mal que nuestro viejito se anima un poco y juega, a ver si así ya se anima. Que es que este tiempo, la verdad que da mucha depresión, tanto llover, tanto llover, tanto llover. Dime algo. Amigos. Vamos. No. Gracias.